Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Runduk Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafora. ¿Vols comprometre la felicitat y la tranquilidad de ta casa con unos tristos 100 megues? Pues lo tienes más fácil que nunca y lo puedes multiplicar por 10. Fins a 1.000 megues t'oferimos en Adamo. Y es que queremos enamorar con la fibra más rápida, solos por 36 euros, preu definitivo. No sumemos más. Y además, si crides ahora, lo tendrás a mitad de preu, hasta el final de año. Adamo, la fibra más rápida. Hola, molt bona vesprada. Asistem amb tots vostès. Gràcies per acompanyar-nos un día más así en el magazín de Telesafora. Ja sabem que ens acompanyem dia rere dia, así en la televisió de Gandia a la comarca, i també ens poden acompanyar a través de la web telesafora.com. Sabem que ens agrada parlar d'assumptes d'actualitat, per suposat, assumptes que preocupen i ocupen en general a diferents sectors de professionals. Avui ens quedem en l'àmbit educatiu. Durant la segona setmana de setembre, valen anar incorporant-se a les diferents aules tot l'alumnat dels diferents nivells educatius. Sempre s'ha parlat d'aules com a espais segurs, però la veritat és que, des de la comunitat educativa, continua treballant-se per aprendre alguna que altra mesura més per a que realment aquests espais, aquests centres escolars educatius, siguin espais segurs. Per què parlem d'aquesta qüestió? Perquè el cap de setmana passat es va celebrar a Gandia, dissabte, concretament en l'Institut Maria Enríquez, una reunió molt important que va reunir a totes les federacions d'associacions de mares i pares d'alumnes de tota la comunitat valenciana, Castelló, València i Alacant. D'aquesta reunió han eixit decisions importants, reivindicacions que es faran, que es traslladaran a la Conselleria d'Educació. Volem conèixer al detall el contingut d'aquest treball que continua. Per això, ja veu, els convidats que ens acompanyen els presenten com a president de la Coordinadora de les Ampes de Gandia i a més, també president comarcal en la Safor de la Federació d'Ampes de València, Federico Samateu. Bona tarda, Federico. Què tal? Bona tarda. Moltes gràcies per invitar-nos, com sempre. Ara parlarem, perquè és important aquesta qüestió, perquè afecta a tota la comunitat educativa. Estem parlant que aquesta reunió de totes les federacions de la comunitat valenciana d'Ampes es va celebrar en l'Institut Maria Enríquez. Però abans anirem, però també en representació de la Coordinadora de les Ampes, com a atesorera i presidenta de les Ampes del CEIP, Joan Martorell, Loles Tur. Loles, bona vesprada. Bona vesprada. I ara sí. També en representació de l'exportaveu de l'Ampe de l'IES Maria Enríquez, senyora Faust. Bona vesprada. Hola, bona vesprada. Què tal? Bé, tenim secundària i primària. Tots els nivells ben representats. Federico, comentava jo, una reunió importante, la del sábado pasado, porque estaban todos los colectivos de Ampes de la Comunitat Valenciana reunidos aquí en Gandía después de ocho meses de contactos virtuales. Era el primer trabajo de forma presencial. Exactament. A la Coordinadora nos llamaron desde la Gonzala Naya queriendo hacer la Asamblea General tanto ordinaria como extraordinaria aquí en Gandía y eso es un placer siempre para nosotros y en la sede de la Coordinadora en el Instituto Marian Enríquez que se ha volcado en este evento. Enseguida lo preparamos todo y nada, y se celebró. Fue la verdad que aparte de tratarse temas muy importantes y de actualidad conforme a lo que estamos viviendo este año, también tuvo su toque de emotividad porque pasó la presidencia de la Gonzala Naya, de Marius Fullana, que ha estado muchos años al frente de la Gonzala Naya además de haber sido presidente de FAMPA Valencia, le pasó el testigo a Josep Albiol, que es el presidente de Peña Golosa de Castellón. Vamos directamente con las diferentes decisiones que se tomaron, pero una primera valoración que se ha decidido que sea lo que se hacía en el ámbito de la primaria. ¿Hay preocupación? Porque todavía no está todo lligado y bien lligado para que haya tranquilidad absoluta en el día en el área de día en el ámbito escolar. No hay mucha preocupación. La falta de una normativa que nos regula, por ejemplo, cómo estar desde la aula, cómo ventilar la aula, o que, por ejemplo, a horas de ahora, un año que era el año, no saberá bajar la ratio y a horas de ahora estigamos matriculando a gente nueva, pues eso preocupa. Estamos viendo algunas imágenes de la reunión que va a tener lugar ese sábado en el Instituto de María Enríquez. Parlem de primaria, secundaria. Nora, también preocupa, como portavoz de las Ampes del IES, María Enríquez, es fundamental continuar trabajando, continuar reivindicando pequeñas, muchos cabos sueltos. Bueno, cabos sueltos, principalmente, no nos preocupa tanto la seguridad del alumnado, porque sí que creemos que se están adoptando medidas como distancia social, como bajada de ratio siempre que se pueda, como los niños hacen uso de las mascarillas. Es más bien que estamos preocupados en el María Enríquez, porque hay discriminación entre alumnados. Es decir, hay alumnado que hace presencial todo el tiempo, y hay alumnado que hace semipresencial, que solamente asiste a clase un día sí y un día no, semanas alternas. Eso lo que hace es bajar la calidad de la enseñanza, es una discriminación muy importante y lo que solicita el María Enríquez son recursos para que eso no siga siendo así. El Instituto María Enríquez tiene 1.150 alumnos y es un instituto, es el más grande, prácticamente el Gandía, creo, y tiene un patio tremendamente grande que podía utilizarse si tuviéramos aulas prefabricadas, pero no se nos está dando ni aulas prefabricadas ni más profesorado que es lo que demandamos. Esa presencialidad al 100% es una de las principales reivindicaciones desde todo el colectivo de la SAMPA. Desde toda la SAMPA siempre se ha dicho y creemos que ha sido un desaprovechamiento este año, hubiera sido el año perfecto, ahora con la situación sanitaria que nos ha llegado, y así lo dijimos en su día, que era el año perfecto para empezar a bajar ratios, para hacer que las aulas, aparte de ser seguras y de aprovechar para bajar ratios y de dotar de recursos. Eso es lo que siempre se está reivindicando por parte de toda la SAMPA. Más recursos, menos alumnos por aula y hubiera sido el año perfecto para realizarlo. Añadiendo y precisando lo que lo que estaba diciendo mi compañera Nora, esa desigualdad está creándose de forma muy acentuada, pero no sólo a nivel de centros. Está claro que hay centros que tienen ciertas clases, eso ya lo decide el centro, el equipo directivo. Estamos diciendo que es el equipo directivo que toma esa responsabilidad, no la consellería que tendría que decir cuáles son los cursos que pueden hacerlo de forma presencial o semipresencial, que estamos diciendo desde todas las AMPAs. La semipresencial no es buena, divide, hace que las desigualdades sean mucho más acentuadas. Como estaba diciendo, esa desigualdad no sólo en cuestión de centros, sino también una desigualdad que se acentúa más entre centros públicos al que no se les dota de recursos con respecto a centros privados o conceptados de los que sí que disponen recursos para que en el caso de que se haga esa semipresencialidad desde casa se puedan realizar clases virtuales y se pueda atender mejor al alumnado. Pero es que no sólo eso, la desigualdad básica y primordial es tanto social como económica. Los alumnos que más están sufriendo esta situación son los alumnos que les cuesta llegar, les cuesta estudiar. A los que ya se les ha aprobado el curso anterior en el último trimestre las asignaturas, han pasado el curso pero con asignaturas pendientes que este año encima les puede tocar una semipresencialidad aparte de eso, encima tiene que estudiar desde casa la mitad y estamos hablando de alumnos que por temas económicos por temas tecnológicos que no tienen los dispositivos correspondientes en sus casas para poder estudiar están intentando sacarse un curso que a saber cómo queda este año. Eso es un problema añadido y una desigualdad que desde siempre la coordinadora de AMPAS y todas las AMPAS y las federaciones estamos en contra de esta semipresencialidad precisamente por eso. Claro. Estas escuelas también estén separadas por grupos por eso por eso por eso nosotros estamos tranquilos porque es 100%. ¿Se ha confinado alguna clase de Gandía o de la Safor? Sí, pero se ha confinado 10 días se van a casa y de momento estamos bien. Te vamos a agafar como ejemplo porque comentaba, tú eres presidenta de la AMPA del CIP, Joan Martorell, ya vamos a hablar con la dirección y les vamos a comentar el esforzo el trabajo que se va a hacer para redistribuir los espais aprovechando el momento de desplazos ha suposado un esforzo enorme en acondicionar toda la infraestructura educativa del centro para mantener la distancia entre los diferentes grupos escolares. Sí, se hacen dos patios en el meu centro se hacen dos patios y así debe estar la mitad de alumnos en un patio y la mitad a la otra hora. Y sí, el esforzo ha sido muy grande. Hay una comisión COVID que nos reunimos a lo mejor cada dos semanas o cada tres y anemos actualizando y vemos los problemas que van surgiendo porque van surgiendo día a día. Yo no sé, en el vuestro caso, Nora, si tenemos un ejemplo en el María Enríquez desde el María Enríquez, no hay ya soles. Es habla de poca previsión. Siempre es una de las principales críticas que se realiza en general desde la ciudadanía y desde la comunidad educativa por parte de los responsables políticos. Saben que la responsabilidad es autonómica, está delegada desde el Gobierno central, que no ha habido un trabajo. Es decir, cuando comenzaba, se apropaba a la inicio del curso, se criticaba mucho, no se entendía en todo el tiempo que se había tenido porque no se había trabajado en previsión y por qué se abocaba la mayor parte de la responsabilidad en la distribución del trabajo en el profesorado. ¿Esa es la sensación que se mantiene en cara? Sí. A ver, María Enríquez, por ejemplo, no tiene dotación de los noves. La mi hija, por ejemplo, estaba en tercer de la ESO y estaba haciendo semáin presencial hasta que se pudiera arreglar el laboratorio. Sí. Y el laboratorio, pues bueno, pues están en taulas altas, conforme pueden, y se hizo un esfuerzo para adoptar esa aula de recursos. Pero no es algo que el instituto no está obteniendo más recursos, sino que simplemente está adecuando lo que ya tiene para poder hacer lo que puede. Es decir, ahora, encara hace buen tiempo, ahora esperan que venga el fred y los chicos que están dando clases en el patio y que están haciendo la gimnasia, por ejemplo, la hacen en el patio, el día que plo, ¿qué harán? No tienen gimnasia, ¿a dónde se van? Está muy complicado, están adecuando el teatro, están adecuando, recursos propios no n'hi ha. Lo que n'hi ha es adaptar lo que tenemos conforme podemos y hacer lo que podemos. Sí, a ver, no dudamos que se ha trabajado. La cuestión es que las decisiones les llegan a los centros de forma tardía, es lo que pensamos. O sea, se estará estudiando y esto nos lleva a todos, nos ha llevado a todos a una precipitación de los acontecimientos y conforme va la pandemia. Pero, para darte un ejemplo y con lo que estabais comentando, al día de hoy los centros no tienen indicaciones claras que hacer en cuanto a la ventilación en las clases, si poner o no poner la calefacción, cuánto tiempo se tiene que dejar las ventanas abiertas. Eso, a las familias, a las madres y los padres de los alumnos de los centros nos deja en una situación muy preocupante en el sentido de que no sabemos los niños si lo van a... O sea, no solo... Sabemos que por ahora las aulas son sitios seguros, sabemos que son más seguros incluso que estar en la calle con los mismos amigos porque tienen... se están tomando todas las medidas por parte de los centros como bien han comentado mis compañeras. Pero, aparte de eso, aparte de eso, el centro no sabe cómo realizarlo y lo que queremos es que nuestros hijos, nuestras hijas estén de la forma más seguras pero también más cómodas. y lo que no podemos hacer... que no nos agarren un constipado, no nos agarren una grip en una corriente de aire, que sí, que no hay que ventilar pero hasta cuando, pues algún metge o algún assessor que nos diga. Claro, que estará, hace buen tiempo y da gusto de las finestras. El día que plaga, que nos venga así una tromba de estrés de agua que nos ve cae de cuando en cuando, ¿qué faremos? Que tenen que estiquen la finestra tanca, la finestra aberta que nos entre en el agua, no hay una normativa clara que hacer al respecto en esos casos, por ejemplo. Claro que sí. Eso es lo que se pide por parte, también se trató en la reunión y es una de las exigencias por parte de las federaciones de AMPA, que es tener los suficientes informes técnicos, o sea, pedir información a los expertos para saber cómo tratar, cómo tratar el tiempo en las aulas, cuánto tiempo ventilar, de qué forma calentar también las aulas. Para un ejemplo, en el centro en donde estoy, en el Auxia Smart, como no se tiene esa información, lo que se va a hacer es poner la calefacción con el derroche de energía, que eso va a suponer también, ahora que estamos mirando también por el cambio climático, pero se van a abrir las ventanas de par en par, no sabemos cómo eso sí va a funcionar, o sea, eso... Quiero decir que una cosa es ir a salto de mata, ir solventando situaciones que se van dando y otra cosa es previsión, ir dando a los centros información estricta de qué forma se tiene que hacer. Si no se les da información a los centros, los equipos directivos, no les queda otra que actuar de la mejor forma lógica posible. Cuando estáis hablando, criticando esa semipresencialidad porque provoca esa diferencia, esas desigualdades, claro, eso va en la línea de ir hacia la reducción de la ratio, pero claro, creo que esa es una de las principales reivindicaciones desde toda la comunidad educativa, principalmente de la SAMPA, la reducción de la ratio, pero creo que desde la responsabilidad, desde Consejeros, que no hay suficientes recursos, no hay suficiente espacio, quiero decir, conforme está la actual infraestructura, ¿se podrían reducir esas ratios o seguirán marcando, seguirán excusándose en esa falta de recursos, de profesorado, falta de espacio? Lo que te estaba comentando, en el curso pasado, en marzo, ya con el inicio de la pandemia, se podría haber empezado a trabajar ya en ese sentido, de ir mirando de reducir ratios, pensando en el futuro, en el siguiente curso, de cómo iban a ser las clases y mirando la situación en la que íbamos a estar, donde la gente se tendría que separar, el alumnado se tendría que separar. Claro, cumpliendo esa normativa, que se entiende que es estatal, de distancia social, eso ha hecho que los centros se queden cortos. Al quedarse cortos de espacio, se opta por esa semipresencialidad que sabemos que es injusta, que no es buena, que tenemos que solventarla. Eso corresponde a Consellería, ya sabemos que, y así se ha pedido, y sabemos que, por ejemplo, aquí en el municipio de Gandía, se va a intentar dotar a las bibliotecas de espacio para precisamente esos niños que están en casa, pues puedan realizar esos deberes o esas tareas, para por lo menos poder estar atendidos por algún personal docente o por algún tipo de profesional. Pero es que además se ha dado la circunstancia aquí en Gandía que en el peor año que puede ocurrir, que el servicio de absentismo que está tratando a esta gente que deja de ir al instituto o al colegio, ya sea por miedo al contagio o porque el niño o el joven no quiere acudir a clase, este año era preciso continuar con ese servicio. Y hemos empezado el curso sin ese proyecto, que es fundamental y es lo que hemos exigido en Consejo Municipal. Yo no sé, ahora iremos también porque se han tomado otras decisiones, otros temas que se pusieron encima de la mesa en esa reunión, pero yo quisiera, tanto en primaria, secundaria, sí, porque yo conec algunos casos, ya no solo en Gandía, en otras localidades de la Safort, por lo que decían que esta pandemia ha hecho que el ritmo de trabajo es ralentiza, ¿no? La tensión a lo mejor a un alumno que tiene algún problema, alguna dificultad en el aprendizaje, sea de carácter psicológico, desde la parte de la logopedia, que han tenido que acudir a professionals, a psicólegs particulares, para no poder esperar, porque no se podían atender en el centro educativo. Al su hijo o hija, que tenía ese problema, dios, mira, es que no donen abasto, y se ha tenido que andar, a torne desde la butxaca, a andar a un privado. Sí, bueno, yo tengo una academia, y nosotros tenemos chicas de infantil, y lo que estamos notando, en final de infantil y principios de primaria, es que un año, las chicas que nos vienen, tienen una deficiencia de lectura, sobretot, muy importante. En el tercer trimestre del año anterior, n'hi ha hagut coles que sí que han podido trabajar bien, pero n'hi ha hagut coles que no han podido, por recursos, por venganza de recursos, por lo que siga, y se nota una bajada importante de conocimientos en estos chicos en estas edad. Y ahora agarra un chiquet a enseñarles a llegir y a pronunciarles las palabras en mascareta, a ver cómo le enseñas tú, cómo poses la boca, es un poco muy difícil, muy difícil, gastan distancia, pantallas, pero es complicado. Es complicado. Volvemos a la falta de previsión y la falta de recursos y de adelantarse a la situación que se veía venir. Sí, sí, sí. Lo que estaba comentando antes, sabemos que se está trabajando, pero nos da la sensación de esa falta de previsión porque llegan las instrucciones demasiado tarde. las instrucciones COVID que se han modificado durante todo el verano y la última actualización fue a las puertas de la entrada a los colegios e institutos, pues pilló a los centros y a los equipos directivos, pues maniatados a intentar solucionarlo de la mejor forma posible, que así conocemos que se ha hecho. Falta de previsión, que nos ha pillado el toro a todos, pues puede ser, pero son cosas que si se hubieran trabajado, pensamos desde las AMPA, desde el principio, aprovechando esa situación, como he estado comentando, mirando ya a una bajada de ratio, se hubieran solucionado muchos problemas. Pero claro, estamos hablando de que si se baja la ratio, tenemos que dotar a los centros de más recursos, tanto humanos como técnicos. Si no se hace eso, que es otra de las reivindicaciones históricas tanto de FAMPA Valencia como de la Confederación Gonzalo Anaya, es que se doten de recursos a la escuela pública. La escuela pública se está descolgando de la escuela concertada y privada que tienen medios y que este año está suponiendo una desigualdad mucho más grande, no solo a nivel de educación privada concertada y pública, sino aparte la desigualdad social que te he comentado antes. Vamos a recordar que estamos hablando de educación, que es una, igual que la sanidad, una responsabilidad del gobierno autonómico. Está delegada esa responsabilidad desde el gobierno central. Estamos ya en la recta final. Federico, también se habló de otros temas en esa reunión importante presencial. Por ejemplo, una diferencia de criterios en cuanto a inspecciones se refiere y otros temas. ¿Nos podrías detallar? Sí, sí, se habló que a nivel de Comunidad Valenciana la inspección de trabajo tenía distintos criterios, que no llevaban una línea de actuación clara para poder hacer, desde lo que les toca a la inspección, mediadores entre el centro y consellería. Los centros están realizando una labor súper importante que tiene que estar inspeccionada por la inspección. Cuando no hay criterios que sigan la misma dirección desde consellería para ir indicando a los centros de qué forma tienen que actuar, los equipos directivos se encuentran en una situación de desprotección, de no saber qué hacer y de ir salvando las circunstancias del día a día de cómo van viniendo los problemas. ¿Algunos más asuntos que se analizaron en esa reunión? Todo rondaba sobre todo por el asunto de la presencialidad, de la desigualdad. Existieron críticas en cuanto a la rotación del profesorado. Igual no nos afecta mucho en nuestra zona, pero hay zonas de la Comunidad Valenciana donde por estar muy separados de las grandes poblaciones el profesorado rota mucho y no hay una continuidad de profesorado. Eso a la San Paz notamos que es un problema para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque cuando un niño se adapta a un profesor y a los tres meses se le cambia porque ha optado por ir a Valencia o a Gandía y se le cambia y durante el curso o durante un ciclo se le cambia una clase dos o tres veces de profesor, pues eso supone un perjuicio y es la falta de una educación de calidad, que es lo que siempre se ha... Unos temas más sobre la mesa. ¿Hay alguna fecha si hay más temas y si hay alguna fecha próxima para hacer el seguimiento de esos temas? Vale, no, fecha para tratar los temas. Al ser una asamblea general ordinaria y fue extraordinaria por el cambio de presidencia, se supone que al próximo curso, al próximo año, se hará otra asamblea e intentaremos que vuelva a ser aquí. En cuanto a más temas que se trataron, pues también, y todo también ronda por el asunto de esa desigualdad, las tecnologías, las tecnologías de dotar a los centros para ponerse en contacto con el alumnado, que está de forma semipresencial, las tecnologías para que las AMPAs también podamos llegar a nuestros asociados. Una nueva forma de participar. Claro, porque tú piensas que ahora nos está costando más entrar en los centros por las medidas sanitarias, nos está costando mucho más obtener fondos de las cuotas de participación de los socios, o sea, que la gente se asocie más. El cara a cara dentro del colegio, dentro del instituto, es fundamental para que te conozcan, para que se vea que se está realizando una labor que, aunque se pueda ver, la gente, si no te ve cara a cara y te ven en el colegio, en el instituto, ayudando con la entrega de libros, con los uniformes, solventando problemas que tiene la gente, si eso no lo ven, pues dicen, pues como el AMPA no está haciendo trabajo este año porque no están, pues para qué me tengo que asociar. Y entonces se nota eso mucho en la bajada de participación. Y entonces tenemos que trabajar también las AMPAs y reinventarnos y buscar otras formas de llegar a la gente. Bueno, vemos, Loles, molt de trabajo para hacer, pero ahí continuare, ¿no?, por el medio de toda la comunidad educativa. Sí, ahí estaremos, nosotros al pie del cañón, siempre. Perfecto. Si voleu afegir alguna cuestión, ya para Nora. Una cosita nomás, que nosotros también tenemos un instituto que tiene 50 años ya, estamos pendientes en cara de que se fasa el plan edificante, que es un plan que no abarteix todo lo que es necesario para hacer para el instituto, pero si nos enfrentamos en estas circunstancias, en un instituto que está muy deteriorado y que necesita muchos recursos, pues es aún peor. Hay que hacer esa crida. Nora, Loles, Federico, Muchísimas gracias por estar así con nosotros en este test de magazín y compartir esa inquietud y ese trabajo por el bien de toda la comunidad educativa y de toda la ciudadanía, y por esa educación pública de cualidad y segura. Muchísimas gracias, estos tres. Gracias. Posemos el punto final. Este test de magazín ya hemos visto que quería hacer esa radiografía a ese importante trabajo que realizan las diferentes colectivas de asociaciones de mares y pares de alumnos, que este dissabte, recordem, es reunían el dissabte pasado así a Gandía, después de 8 meses de contactes virtuales. Una reunión presencial para decir a responsables, consejeras de educación, que esto es lo que hemos de solucionar. Gracias por la su atención. Quiero decirles que demá dissabte, a partir de las 8 de la vesprada, directe, desde el Museo Fallera, con nuestro compañero José Vicente y todo el equipo técnico de TeleSafora, a la televisión de Gandía y la comarca, para estar al costado y portarlos ahí a su casa en directe, demá a partir de las 8, este acto tan especial y diferente respecto a la actividad fallera, donde los protagonistas serán las falleras mayores de Gandía. Es una presentación, pseudo presentación, de manera virtual, para recuperar la actividad fallera. Demá en directe, a partir de las 8 de la vesprada, más o menos, en TeleSafora. Gracias, que pasis un buen cap de semana. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues t'oferim en Adamo. I és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida sols per 36 euros, preu definitiu. No sumem més. I a més a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins al final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. AgroSafor Agricultor. En AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de... Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962802087. AgroSafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor. Música Música